Asistimos a una reunión con el Secretario de Extensión de la Universidad para avanzar en la firma de un convenio entre la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y la Universidad, como así también destacar que la Universidad de Río Cuarto es una de las ocho universidades de oficios que tiene el país y el Ministerio de Trabajo va a estar firmando un convenio marco de acciones de trabajo con estas universidades para llevar adelante lo que concierne a los programas de capacitación y empleo que tienen en su cartera. Concretamente con nuestra universidad, ¿hay proyectos ya concretos de capacitación? Sí, nos venimos reuniendo ya en un par de oportunidades y la idea es que a partir de formalizar la firma del convenio podamos estar profundizando el análisis que se ha hecho de la demanda de capacitación que hay no solamente aquí en la ciudad sino también en los lugares donde la Secretaría de Extensión y también nuestra Gerencia de Empleo tienen en su órbita para poder estar brindando la mejor oferta posible. ¿Hay plazos estimados para poner en marcha ya este protocolo de trabajo? No, a partir de la firma del convenio nosotros tenemos que llevar una propuesta de cursos de capacitación como así también de acercar los distintos programas que tiene el Ministerio y creemos que en un corto tiempo ya vamos a poder estar realizando las acciones. Por último, de acuerdo a las demandas, a las consultas que ustedes reciben desde su área, ¿qué temáticas estarían abordando estos cursos de capacitación? Son diversas, mucho tiene que ver los lugares de Córdoba, pero siguen haciendo punta las capacitaciones en oficio, eso generalmente y más en las localidades del interior son un poco más las elegidas por los habitantes. Sí también profundizar, fortalecer todas las cuestiones vinculadas a los servicios sociales, administrativos, informáticos, pero los oficios se siguen llevando gran cantidad de participantes y de la totalidad de los cursos que nosotros brindamos.